hola gente que tal bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo información sobre the killing antidote información sobre un próximo modo de juego en el que están trabajando también un nuevo set de outfits y alguna que otra cosilla por ahí vamos a pasar a revisar de inmediato para ello vamos a ir a la página de patrón de los desarrolladores y algunas publicaciones que colgaron también ahí en ex o ex twitter ok aquí estamos en la página de patrón de the killing antidote vamos a revisar la información esto es de hace dos días nuevo escenario del modo desafío en proceso restaurante de comida rápida este escenario ha estado en proceso de forma intermitente durante muchos días y se ha modificado muchas veces pero de momento este nuevo modo desafío nunca me satisface porque no es divertido eso coloca el desarrollador al igual que cuando hice nightmare castle y abandon hangar los cuales fueron revisados muchas veces cuando se concibió la idea pensé que debía estar bien y debía ser divertida pero después de hacer el prototipo cuando realmente lo jugué sentí que no era lo mismo en absoluto y que era demasiado diferente de lo que había imaginado entonces sólo puedo seguir reflexionando seguir cambiando qué está mal o qué es lo que está mal o toda la idea está mal este proceso es muy tortuoso relativamente hablando el modo historia es mejor porque la trama está diseñada y puedes seguir las pistas en el camino por supuesto si quieres que el proceso de experiencia del juego no sea monótono no es algo sencillo también dice también estamos trabajando en el modo historia naux está trabajando en esa increíble escena y se está tomando un tiempo para hacer un paquete de disfraces que más dos personas están realmente ocupadas estamos teniendo dificultades para contratar gente capacitada aquí así que estoy pensando en ir a una gran ciudad para formar un equipo una vez que la versión y a me imagino que es el acceso anticipado en el claro es el early access del juego esté a la venta y tengamos suficiente dinero por cierto el inversor nos rechazó cortesmente me imagino que se refiere que estaban buscando inversionistas y habían encontrado a alguien pero no llegaron a acuerdo el precio no se negoció jaja y me parece bien la idea es que no venda su trabajo muy o sea que le dé el valor real que tiene su trabajo que es bastante bueno no quería subestimar me agrega él quizás esta sea una decisión equivocada yo creo que no yo creo que tiene que darle valor a lo que está haciendo yo creo que fue una buena decisión que más para la versión de ea de early access planeo asegurarme de que haya al menos media hora de nuevo modo historia al menos dos nuevos modos desafío dos nuevos zombies etcétera por lo tanto la versión de early access que planeamos lanzar a finales de este mes probablemente se retrasará probablemente 20 días no sean suficientes para terminarlo los uniformes de policía ya casi están terminados y se enviarán mañana el vestido de novia todavía está en proceso por lo que tendremos que esperar unos días más o sea que se viene aparte del outfit que ya lo tenemos el de policía que lo vamos a mostrar a continuación se viene el de vestido de novia aquí también tengo una imagen de una publicación que el estudio metal star que son los desarrolladores del juego publicaron en x que llegó charlie o x twitter que dice derrochamos y compramos un kit de mock-up ahora jody obtendrá esos movimientos que nunca solicitaste ven o sea es un kit de captura de movimiento ahí tenemos más información por acá también publicaron algo reciente que dice parece que alguien encontró una habitación secreta que aún no estábamos listos para mostrar todavía se está revisando por lo que como está ahora no será como será esa no sé dónde será esa habitación hay que tengo captura también de otra publicación que colocaron en x lo que era twitter dice sabes que salen hill tiene canciones geniales de marie en glin y tenían corn cómo será el tema final salen hill tampoco quería lo mismo para the killing antidote dice así que a 13 en sammer chatter por arroba afi ok por lo visto están están también trabajando o viendo el tema de la música o sea están abordando varios aspectos del juego lo que está bastante genial vamos a revisar las imágenes que pusieron sobre el nuevo modo que están trabajando ahí se ve un edificio o sea un local de comida rápida tiene una rampa de acceso por acá veamos tiene aquí como unas unas tablas como para impedir que los zombies entren cierto veamos cuál más que se ve por dentro ok hay otra escena ahí se ve el local de comida rápida y aquí está la publicación más reciente en patreon donde muestran el nuevo outfit vamos a verlo igual antes de pasar al juego dice paquete de disfraces exclusivo uniforme de policía femenina esto fue publicado hace siete horas de cuando estoy grabando el vídeo los uniformes de policía finalmente están terminados lamento tenerlos a todos esperando sin embargo todavía existen algunos problemas el sombrero y el pelo tienen algún clip así como que tiene algún problemilla en la corbata tiene algunos clips en los ese más grandes los pantalones cortos del uniforme se pueden usar junto con otros pantalones y faldas por lo que debes quitárselos manualmente continuaremos intentando resolver estos problemas vea la publicación en el anterior para saber cómo usarlo ok recuerden que para acceder a esto tienen que seguirlos en patrón y ser suscriptores ok eso lo quiero recalcar porque lo pueden seguir de manera gratuita pero no van a tener acceso a los paquetes de office tienen que ser suscriptores de pago que aproximadamente si mal no recuerdo son como 5 o 6 dólares vamos a ir ahora al juego vamos a revisar las fotos aquí que colgaron antes de pasar el juego ahí tenemos ésta ok tiene la escopeta atrás sigamos revisando creo que son como 10 imágenes ahora vamos a pasar al juego que es lo que todos están esperando ok aquí estamos en el juego vamos a ir a revisar inmediatamente los nuevos outfits aquí sale agregado aquí está el primero cierto segundo al menos de los que yo tengo y acá está el último 12 de abril 2024 ok y ahí dice traje de uniforme de policía vamos a revisarlo vamos aquí al modo historia a la oficina recuerden que tengo los otros outfits que los pueden revisar en los otros vídeos voy a dejar el final de este vídeo arriba para que puedan pinchar y acceder a los otros vídeos donde muestro estos outfits vamos con este a ver primero vamos a quitar acá y vamos a pasar de a uno ok vamos a revisar ok vamos a empezar revisando en orden tiene un short tiene ahí para colocar la pistola y unas un set de esposas dos esposas ahora vamos a revisar la falda ok una falda corta que más vamos a revisar la parte superior vamos a ir a ver la corbata pero aquí no se ve bien ahí mejor ahí tiene la corbata ahora vamos a revisar el sombrero acá ok un gorro de policía dice TKA The Killing Antidote Police Club creo que dice ok la gorra de policía qué más vamos a revisar la blusa vamos a alejarlo así porque acá se ve mejor eso es lo que mencionaban que cuando tiene algunos errores la corbata con el cuerpo pero están trabajando en eso pero si yo hago esto ahí se pasa el error es solamente cuando está al máximo cierta parte qué más veamos la blusa por atrás está bastante bien el diseño me gusta ahora vamos a revisar qué nos falta tiene como una chaqueta mira acá se ve mejor ahí está la chaqueta dice Police está bastante guapa la chaqueta qué más vamos a qué nos falta ah nos falta este eso lo vamos a revisar sin la corbata coloquemosle una prenda abajo así ya vamos acá ahí eso es cómo se le conoce yo esto lo conozco como una especie de esto es como una blusa que está amarrada cierto tiene la placa de policía tiene unas estrellas ahí tiene aquí oficial de seguridad ok dice seguridad privada private security ok ese sería entonces el nuevo outfit ok ahí le coloqué unos zapatos un un moño en el pelo y vamos a ir a ver cómo se desempeña el outfit en juego vamos al menú principal y vamos a jugar aquí en el challenge mode yo creo que vamos a jugar el testing ground vamos a jugar lo normal vamos 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 a elegir esta puerta no vamos a enfocar más en que vean el outfit que en el juego se ve bastante bien tiene la esposa ahí al lado tiene para para poner un arma vamos no vamos acá no este es más difícil comenzamos vamos a buscar arma aquí tenemos la pistola munición en su fusil pero el tipo corriendo ya nunca vienen solo estos ah me dieron dos solamente aquí acá hay otro ya decía yo que era muy poco vamos a matar a estos tipos de acá para que me dejen un poco tranquilo para poder correr el tiempo de ver el outfit recuerden que si el arma se corre más rápido es tratar de que no me agarren estos tipos corramos 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 vamos a buscar otra arma acá está la escopeta ok primero nos vamos a arreglar pistolas solamente los primeros zombies son más sencillos uh qué buen tiro un zombie brain smasher y se mata todos los zombies que hay en pantalla aquí tengo granadas de fragmentación y agarré el fusil cierto creo que es hora de cambiar de arma bien ese lo tengo parece no quiero agarrar porque me da cambiar automáticamente el outfit por el que voy pillando así tengo la opción rango de daño de su fusil la velocidad de recuperación de la vida eso es bueno yo pensaba que eso te recuperaba más rápido la animación de pincharse pero no es que se te recupera la vida automáticamente sin que tú hagas nada y es más rápida la recuperación va a ser interesante ver los nuevos dos zombies que van a colocar en el juego en la versión de early access revolver esta arma me gusta me gusta eso del cambio de arma porque te ralentiza la acción pero no la deja tampoco así como pausada si no sería muy fácil saben que vamos a hacer vamos a ir a cambiar de outfit ahora para que vean el otro outfit de movimiento el de el de la falda con el con la chaqueta y la blusa primero tenemos que encargarnos de esto para que me dejen tranquilo para cambiar le puedo dar uno le puedo dar a este ahí sí corre 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 por tu vida ahí sí ¿dónde está el cambiador? más acá vamos a llegar allá ahí al fondo está el cambiador si no me equivoco ahí sí lleguemos al cambiador para que me damos en movimiento el otro outfit que yo les digo ahí al final vamos a tirar un zombie brain smash para que nos dejen tranquilos y poder cambiarnos en paz acá ponemos el zombie brain lo tiro y aquí podemos cambiar de outfit en juego vamos a colocarnos esto 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 y eso pongámonos esto veamos ¿dónde está la blusa? no la tengo ahí sí y la chaqueta ahí ¿cómo quedamos por ahí? ahí está con el outfit como más formal ah pero me voy a sacar la corbata ahí sí vamos volvamos a la acción con respecto al idioma español no han dicho nada cómo va la traducción recuerden que hubo una encuesta tiempo atrás que preguntaron cuál era el idioma que querían para el juego además del chino obviamente y del inglés y la encuesta dio por ganador el idioma español así que buenas noticias para otros de habla hispana este juego es bien difícil así que no hay que confiarse con respecto a la dificultad sería bueno que no la bajaran así como están a mí me gusta la dificultad que tiene el juego me parece bien vamos a cambiar de arma rápidamente vamos a poner la escopeta porque me quedé sin munición de la otra granada ahí arriba tengo un outfit pero no lo voy a tomar porque me va a cambiar el que tengo puesto o lo bajo igual tengo que bajarlo así ahí sí mate experiencia no me quedan balas uy ya estaba acá me la voy a jugar voy a agarrar este a ver ah veamos primero el outfit como se mueve el movimiento ok tiene la chaqueta la blusa se ve bastante bien voy a tomar este a ver si hay alguna cosa que yo no tenga ese ya lo tenía ya mira que una mezcla entre policía el otro outfit voy a correr lejos de este tipo y me pongo el otro outfit de acá no no ese ese tengo que quitarme este y la chaqueta igual me mira quedó así ahora ha quedado con la chaqueta puesta vamos un rato eso sí quiten el pantalón sí ahora sí antes que venga lo otro volvamos al outfit original ahí con este vamos a completar el modo la partida estas son las miras de proximidad queremos una por ahí queremos otra por acá y tenemos otra de estas por aquí ese zombie que gira donde tú vas a estar no donde estás complicada esa zombie ahí se reventó una estoy medio jodido salud tengo munición de esto no tengo 5 bien esta explosión estuvo buena me salvó no me quedan balas corre 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 tiramos el zombie brain las cosas están complicando ok y ese mata a todos los que hay en pantalla acá viene otro muerto ahí ya me recuperé mi salud bien me quedan 6 tiros y ganamos bueno gente eso fue entonces el nuevo outfit más información que quise compartir con ustedes sé que hay mucha gente que le gusta el juego y tiene bastante ganas de que salga pero yo creo como yo creo que antes de dos meses no va a salir el early access recuerden dar su apoyo a los desarrolladores para ello pueden seguirlos en patreon hacerse suscriptores y así pueden tener acceso a los outfits y nuevamente los invito a que se suscriban en mi canal si no lo están y activen campanita así van a estar al tanto de este juego y de todos los videos que yo vaya publicando si les gusta mi contenido y quieren apoyarme pueden hacerlo fácilmente dejarnos un like comentario y compartiendo los videos nos vemos en un próximo video que esté muy bien adiós y